Me caí enferma en mis pulmones y vine aquí a Jalapa y me está atendiendo un doctor muy bueno, por cierto. Y luego, pues, en su consultorio se me durmió una pierna y quise pararme y que me caigo ahí mismo en el consultorio y me lastimé las costillas. Desafortunadamente, el Paquita, la del barrio, ha sufrido un accidente que la tiene en cama. Viola Dorante, su polémica hermana, nos dio detalles de la aparatosa caída que ahora la tiene recuperándose en plena cuarentena. Es cierto que se cayó porque fuimos a la consulta del doctor con ella en el consultorio, pero pues como no había suficiente lugar para estar con ella junto, entonces, pues yo me separé un poco. Y de un momento a otro que la enfermera la llamó para que fuera a su terapia de oxígeno. Y entonces fue cuando la pierna se le durmió y entonces fue cuando la caída fue muy fuerte. Fuimos al otro día para que el quiropráctico la revisara y sí, gracias a Dios, le encontró lo que unía al problema. Le dijo que eran dos costillas que se le habían encimado, que lo que más tenía que hacer es caminar, estar en reposo y no darle masajes, ponerle pura pomada en la noche para el dolor. Y es que la mayor preocupación, sobre todo durante esta pandemia, era el problema en los pulmones que ya sufría Paquita antes de la cuarentena. No, no, no le regresó, gracias a Dios, porque ella estuvo en terapia, precisamente por medio del oxígeno para sus pulmones. Entonces, ella continúa en terapia por el tema de los pulmones. Sí, también, pues la he cuidado mucho porque tú sabes que su salud es muy delicada, es muy importante estar con ella porque tú sabes que ella no puede estar sola. La verdad sí estamos un poco tristos por la situación en que vivimos, ver tanta gente que ha muerto. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.